Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa. En este caso vamos a hacer mención a un artículo de Salim Lanrani, un escritor a quien traemos mucho al programa, que se llama Cuba, la Unión Europea y la Retórica de los Derechos Humanos. Y bueno, pues en este artículo hace un análisis muy interesante sobre el último informe de Amnistía Internacional para Europa. Así que vamos a hablar. Sí, un informe donde Europa o los países de Europa no salen muy bien retratados, cuando curiosamente desde el año 1996 la Unión Europea impone lo que se llama la posición común hacia Cuba, posición común europea hacia Cuba, por la cual impone determinadas sanciones, se limitan los intercambios diplomáticos, culturales, económicos con Cuba por la situación de supuesta violación de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Lo curioso es que según los informes de Amnistía Internacional sobre los países de Europa, hay muchísimas cosas, muchísimas barbaridades, aberraciones y violaciones masivas de violaciones a los derechos humanos en Europa que, curiosamente, en Cuba ni se conocen, ni de lejos vamos, ¿no? Y Salim Lanrani, que es una persona muy oportuna y un investigador concienzudo, nos hace una lista de cinco o seis páginas, interesante leerse este artículo, que está publicado en Cuba Información, sobre las decenas o centenares de delitos y de violaciones a los derechos humanos tipificados en países europeos. Desde el asesinato cometido por fuerzas del orden en Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, hasta el asesinato de menores por fuerzas del orden en Grecia, los actos de tortura por autoridades con el apoyo del más alto nivel del Estado, Reino Unido, pruebas conseguidas bajo tortura, Rumanía, trabajos forzosos, Chipre, castigos físicos contra niños en centros especializados para menores, España, estigmatización de minorías étnicas por parte del presidente de la República, Francia, Rumanía, o la violación al derecho al aborto, Irlanda, prohibición legal del aborto, Malta, o, aquí tenemos una, ¿no?, que muchas veces se habla de Cuba con este asunto, disposiciones legislativas discriminatorias hacia minorías sexuales con una penalización de la homosexualidad, Lituania. O sea que, que bueno, para que luego le digan a Cuba, no sé, quiero decir que la población cubana no conoce de lejos esto de las cargas de la policía, los maltratos, cuando sale un vídeo por YouTube, es que a veces me da un poco risa, ¿no?, de cómo le detienen o le retienen o le llevan a su casa a uno de estos llamados disidentes, no sé, de repente aparece un letrerito abajo que dice brutal golpiza policial a fulanito, ¿no?, y resulta que le llevan de la mano, le meten en un carro, luego se ve cómo sale y no pasa absolutamente nada, ¿no?, y entonces todo eso se adorna con la voz en off de una persona que empieza a hablar ahí de la supuesta brutalidad policial, pero nunca hay ninguna imagen, nunca se ve nada, la persona nunca aparece con ningún tipo de prueba, es más, bueno, hace poco salía un vídeo con unas pruebas que eran clarísimamente falsificadas, ¿no?, una persona que tenía toda la cara manchada de sangre, que se veía clarísimamente que se lo había hecho él, porque desde luego cuando a uno le dan una paliza no le manchan la cara de sangre entera, ¿no?, es decir, tiene que tener una serie de heridas, no, pues él se había puesto la cara inmaculada de color rojo, pero, vamos, son las cosas de la degradación moral de toda esta gente, pues bueno, esto es lo que dice Amnistía Internacional sobre Europa, y curiosamente, Lázaro, la justificación de la posición común europea contra Cuba es la misma que la del bloque económico, ¿no?, que es la de... en sintonía con la política criminal del imperialismo norteamericano, que han hecho del concepto y el valor de la democracia y los derechos humanos, una... han politizado estos aspectos, o sea, estos aspectos, politizado con respecto a Cuba única y exclusivamente, es decir, que cuando se habla de violación de derechos humanos, referido a Cuba, uno ve, y tenemos aquí lo que tú has señalado, este excelente investigador de Salinas Rani, que disecciona país por país las violaciones sistemáticas de derechos humanos, desde los países más desarrollados, bueno, menciona Canadá, Estados Unidos, casi todos los países europeos, donde hay flagrantes violaciones de derechos humanos, incluso casos de esclavitud, detenciones ilegales, hay que ver los centros de detención, por ejemplo, en el Estado español, lo que pasa ahí, denuncias a la Cruz Roja, etcétera, nada de eso sucede en Cuba, es decir, que esto es un... algo manipulado, cínicamente utilizado por el imperialismo norteamericano y sus socios occidentales para atacar a Cuba y para justificar políticas agresivas contra el pueblo cubano, que lo que persigue sencillamente es poner a Cuba a su servicio, es una cuestión de dominación, es una cuestión de interés geopolítico también, donde muestra este cinismo y esta gran hipocresía que realmente Estados Unidos ni sus socios occidentales tienen ningún respeto por los verdaderos derechos humanos, no le interesan los derechos humanos, no le interesa tampoco ni siquiera la democracia, a no ser esta democracia de las grandes multinacionales, la democracia de los ricos, de las grandes empresas, de las transnacionales, es así, pero la democracia del dinero, pero no la democracia de los pueblos. Entonces, en el caso de Cuba, han politizado estos conceptos de derechos humanos para esta política criminal que tiene en su... digamos, lo más representativo de todo esto es este bloqueo económico, financiero y comercial, pero ya el mundo está diciendo que no, el mundo está diciendo que no y le dice a Estados Unidos que está aislado, que es una política obsoleta, que es una política que tiene que desmantelar y tiene la oportunidad que lo que quería decir, el premio Nobel de la Paz, el pomposo premio Nobel de la Paz, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, de justificar ese premio, por ejemplo, desmantelando esta política de bloqueo y de paso liberando los cinco héroes cubanos presos injustamente en casa de los Estados Unidos y hay que mencionarlo. Y entonces, bueno, Salim Larrari, brillante una vez más, es un intelectual respetadísimo que nos trae este estudio y este estudio que demuestra la falacia, el cinismo de la política europea y de Estados Unidos con respecto a Cuba. El doble rasero, la doble moral o la inmoralidad de esta política cuando se esgrime el tema de los derechos humanos para atacar al pueblo cubano. Hay que recordar que Washington justificaba el bloqueo económico a Cuba, lo que ellos llaman el embargo, desde el año 1960 hasta el año 1991 por la alianza de Cuba con la Unión Soviética, por el supuesto peligro a la seguridad nacional de la existencia de una revolución socialista en sus narices. Pero a partir de 1991 cambia la justificación, finalmente, a partir de la desaparición de la Unión Soviética, claro está, cambia la justificación de la política de bloqueo y entonces empieza a hablar de la supuesta falta de derechos humanos, la violación de estos, la falta de libertades y de la democracia en Cuba, que hasta el momento pues realmente era era un asunto menor para ellos formalmente. No, yo quería, yo quería ahondar en esto porque irrita, por ejemplo, estamos aquí para que conozca la audiencia, la ola de desahucio que tiene lugar en el Estado español es una violación de derechos humanos. Esto no ocurre en Cuba. los cinco millones de parados que tiene el Estado español como en otra parte de Europa, pero particularmente el Estado español que es sangrante y es gravísimo, es una violación de derechos humanos. Esto no pasa en Cuba, por ejemplo. Y viene aquí el nada más y nada menos que el representante de los Estados Unidos en Naciones Unidas, o sea, en esta Asamblea General, Ronald Goodall, justificando esta política de bloqueo criminal, según él, dice, para ayudar al pueblo cubano a decidir libremente su futuro.